Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí, y hasta un lucero Si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla De tus deseos, de tus deseos Y pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Y cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero, me enamoro Y se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro Si la luna sería un premio, yo jugaría a hacer cualquier cosa Por ser tu dueño, por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos En tu sueño no sigas dormida, que es verdadero Ay, no es un sueño Y me alegro, y a veces el final no encuentro en su momento Cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero, me enamoro Y se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero, me enamoro Y se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh